nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy sábado 30 de julio del año 2022, sábado 17 del tiempo ordinario. La iglesia recuerda el día de hoy a Santa María de Jesús Sacamentado Venegas y San Pedro Crisólogo. El color litúrgico es blanco. Las lecturas corresponden al ciclo C. Las oraciones de la misa son del común de Santa María Virgen. La antífona de entrada nos dice, todos los nobles del pueblo buscan tu favor. Te llevan ante el rey, consequito de vírgenes. Te siguen tus compañeras en medio de alegría y cantos. La primera lectura la tomamos del profeta Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 16 y versículo 24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes y al pueblo, este hombre Jeremías merece la muerte porque ha profetizado contra esta ciudad como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo, el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de las amenazas que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que le parezca justo y conveniente. Pero sépanlo bien, si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte porque no ha hablado, porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ajicam, hijo de Zafán, defendió a Jeremías, pero no para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Jeremías se defiende con la única verdad que tiene. Yo no hablo en voz mía, yo hablo en voz de Dios. Y todo lo que les he dicho es algo que Dios me ha enviado a decirles, me ha enviado a profetizarles. Y no es que la profecía sea mala. No, es consecuencia de sus actos. Ustedes son las que han hecho que esta profecía tenga esos tintes. Usted es pueblo que han desviado su amor, su creencia, su sentir para con Dios. Eso es lo que Jeremías les está diciendo, pero sin embargo les dice, está bien, no hay problema, pero recuerden, si ustedes corrigen, si ustedes enderezan su camino, entonces Dios, que ya lo está viendo todo, va a corregir también su existencia. Y a partir de ahí, el Señor va a estar con ustedes. Eso es lo que les está diciendo Jeremías. Corrijan para que el Señor esté con ustedes y levante ese aprobio que está a punto de poner. Es la misma conducta que tenemos todos. El Señor siempre profetiza a bien o a mal dependiendo de nuestros actos. El Señor siempre nos va a estar hablando, ya sea internamente o a través del hermano o a través de las acciones, si estoy actuando de manera correcta o de manera injusta. Y al decir injusto no es que esté cometiendo algo malo. No, simplemente no va lo que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, las gracias que el Señor ha puesto en mí para la forma en como yo los estoy manejando. Hay que estar atento, hermanos. Atentos porque así como Jeremías habló al pueblo y les hizo de nueva cuenta la advertencia, así el Señor también nos habla. Del evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. El rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y le dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo. Pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer y aunque quería quitarle la vida le tenía miedo a la gente porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en la bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúa con fuerzas milagrosas. Juan el Bautista, que es el que es enviado por delante, que es el precursor, el que va anunciando el camino, el que va avisando acerca de la venida, del que ha de venir. Eso es a fin de cuentas Jesús, el que ha de venir. Es Juan el Bautista el que le da el camino y la dirección a la gente para que en un momento dado empiecen a escuchar a Jesús. Jesús se hace escuchar también, pero sin embargo Juan al caer por su lengua preso, y decimos que por su lengua porque le está pasando lo mismo que a Jeremías. Jeremías acusó al pueblo de la caída del templo. Juan estaba acusando las intenciones que tenían los corazones del pueblo y que estaban errando en el camino hacia con Dios. ¿Cuál es la consecuencia? Mientras que hubo quien intercediera por Juan para que no lo llevaran a la, perdón, por Jeremías para que no lo llevaran a la muerte, a quien hubo quien intercediera por Juan. Al contrario, las condiciones se le vieron más críticas porque a consecuencia de un mal pensamiento y de una mala acción por Herodías, la esposa del hermano de Herodes, es como él pierde la vida. Esa mujer que le tenía ese rencor y ese odio por estarlo, por estar precisamente diciendo que lo que estaban haciendo estaba mal. Esa forma de poner en juicio todo lo que estaba pasando en el palacio y como es que Herodes, a pesar de que le tenía miedo, bueno, no miedo, le tenía respeto, al que le tenía miedo era el pueblo porque lo tenían considerado por un profeta. Sin embargo, ese miedo se ve derrumbado y se ve caído simplemente por no quedar mal por la promesa que había hecho ante los invitados. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Simplemente se enteró de que había muerto, sus discípulos vinieron a poner y lo enterraron. Así fue el final de Juan. Así fue como Juan sucumbió ante su palabra, ante el hablar de la manera correcta. Por eso, aquel que habla en nombre de Dios, aquel que habla constantemente como profeta, tratando de corregir a la demás gente porque le está prestando su voz, su entendimiento, su religiosidad, su espiritualidad a Dios, siempre se lleva ese gran peligro de terminar como Juan. Degollado, muerto, acusado. Pero también se tiene la probabilidad de terminar como Jeremías, defendido para no ser llevado a la muerte. Cualquiera de las dos condiciones es la condición que el profeta todos los días sufre. De la oración colecta, hoy, sábado 30 de julio del año 2022, sábado 17 del tiempo ordinario, la iglesia recuerda a Santa María de Jesús Sacramentado Venegas y a San Pedro Crisólogo. El color litúrgico es blanco, las lecturas corresponden al ciclo C y las oraciones de la misa del común de Santa María Virgen. Perdona, Señor, los pecados de tus siervos y a quienes no logramos agradarte con nuestros actos. Sálvanos por la intercesión de la madre de tu Hijo, nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.